El proyecto cultural Sarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Sarao José Rafael de las Heras Nació en La Habana, alrededor de 1785 Realizó estudios de matemáticas en su ciudad natal y viajó a España, donde se alistó en la milicia y participó como oficial de artillería en la guerra de España contra Francia entre 1808 y 1814 Restaurado el absolutismo en España por Fernando VII en 1814 José Rafael de las Heras fue encarcelado por sus tendencias liberales Logró huir a Estados Unidos y desde allí viajó a Venezuela en 1818 en donde comenzó su actividad como Teniente Coronel del Ejército Republicano en el comando del batallón Tiradores de la Guardia En enero de 1821 se encontraba en Trujillo con el propósito de participar según órdenes del general Rafael Urdaneta en la liberación de Maracaibo en poder de los realistas El 28 de enero de 1821 se produjo el pronunciamiento de Maracaibo en favor de la causa republicana y el 29 fue ocupada la ciudad por el batallón Tiradores, mandado por de las Heras El 28 de abril del mismo año se reanudaron las hostilidades entre los dos ejércitos Fue el comienzo de la campaña de Carabobo en la cual de las Heras tomó parte incluida la batalla del 24 de junio Terminada la acción fue enviado en persecución del coronel Juan Tello quien operaba en San Felipe Actúa en la campaña de Occidente de 1822 en Coro y luego en Maracaibo contra las fuerzas realistas mandadas por Francisco Tomás Morales El 24 de abril de ese año el general Lino de Clemente, comandante de las fuerzas republicanas atacó a los realistas que bajo el mando del comandante Juan Ballesteros se habían hecho fuertes en la casa del ato de Juana de Ávila en la zona de Maracaibo La acción principal la encomendó Lino de Clemente al coronel de las Heras quien sucumbió en el asalto el 24 de abril de 1822 José Rafael de las Heras Héroe de Carabobo El proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General Proyecto cultural Zarao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!